Presentando la nueva aplicación para School District of York. Todo es DCY Bearcats en tu bolsillo. Esta es la pantalla de inicio. Toca las tres líneas horizontales en la parte inferior izquierda para ver todos los elementos del menú. Para activar las notificaciones Push, presiona Settings y Notification Preferences. Presiona Subscriptions para suscribirte a tu escuela. La sección de Events muestra una lista de eventos en toda la escuela. Puedes usar este botón para agregar un evento a tu calendario. O toca aquí para compartir el evento con amigos y familiares. El Feed es donde encontrarás actualizaciones de la administración sobre lo que está sucediendo en toda la escuela. Ya sea para celebrar el éxito de un estudiante o para recordarte una fecha límite próxima. Busca School District City of York en el App Store o Play Store para explorar la aplicación por ti mismo. Todo es DCY Bearcats en tu bolsillo. dutyBR. SuperOOC będzie abajo abajo, parece la misma web de Office en la tut lag�도la. Para activar algún momento en tu papel.